Es bienvenida a nuestra compañera y amiga, la ingeniera Betsy Díaz, que nos hablará sobre la tendencia hacia ciudades digitales. Recibamos con un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Como la compañera dijo, mi nombre es Betsy Díaz. El día de hoy yo voy a tratar el tema de lo que corresponde a ciudades digitales. Antes de iniciar todo, no sé si ustedes se acuerdan, era muy bueno. A mí me servía, me he comunicado con mi hermano. Ahora ya no lo utilizo así porque ahora he optado por llamarlo por el celular. He cambiado. Ahora como ustedes podrán ver en las presentaciones, cada paso que vamos continuando en la evolución de nuestro país, de nuestra ciudad, van cambiando también las figuras de nuestros teléfonos. Ahora tenemos teléfonos con el touch screen. Entonces, vamos ahora a dar inicio a nuestra presentación. Es una ciudad digital. En lo que corresponde... En lo que corresponde a la ciudad digital es... Es realmente una evolución que estamos viendo en base a las tecnologías de la información. Esto nos ayuda a actualizarnos, a evolucionarnos, a cambiar nuestro estilo de vida. La ciudad digital es cada ciudad que decide cómo quiere llevar su vida, cómo quiere cambiar en el transcurso del tiempo. Actualmente el país ha dado un salto muy enorme, transformando las necesidades del ciudadano en oportunidades. ¿Cómo? Capturando. Es lo que hacemos nosotros como empresa, como CMT, como país y como ciudad. Capturamos la necesidad de cada una de las personas y lo volvemos una oportunidad de trabajo para nosotros, una oportunidad para poder evolucionar, cambiar lo que es la diversidad de nuestros servicios. En las tecnologías de la información y las comunicaciones, tenemos que son los componentes más penetrantes de la tecnología electrónica, que son la herramienta importante para procesar y comunicar en sitio o a distancia. Las tecnologías de la información y comunicación han evolucionado el mundo y el conocimiento de la sociedad. Como ustedes pueden observar, este fue el primer teléfono creado por el señor Neussi en los años 50. Yo, investigando en internet, vi que muchas personas decían que era Graham quien había creado el primer teléfono, pero no fue así. Neussi lo creó con la finalidad de poder conversar con su esposa, dado que ella tenía problemas de actriz. Entonces, yo creo, este teléfono para poderse comunicar con ella de un piso a otro. Él hizo, él por los recursos, los bajos recursos que tenía, no pudo patentar su teléfono y lo llevó a una empresa para que puedan ayudarle lanzando el producto. Y en el momento en que, bueno, a él se le quedó ahí el teléfono y él se retiró. En el momento en que quiso regresar para retirar su producto, le indicaron que no, que no sabían el producto, que no estaba. Entonces, resulta que es ahí cuando Antonio Graham, perdón, cuando Graham utiliza el teléfono y lo patenta como él, como que él lo haya creado. Este fue el primer teléfono. Ya como vemos acá, son los teléfonos de ruedas. Y luego la tecnología fue cambiando, fue evolucionando hasta llegar a los teléfonos que actualmente lo utilizamos, que son los teléfonos IP. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la evolución de los teléfonos de teléfonía fija. Aquí como el hombre va evolucionando hasta ser parte del conocimiento, del uso de lo que son computadoras y a la deje de internet y lo que le hablaba de teléfonos celulares. Antes muchos teníamos, creo que estos, y nos decían, esconde tu raspallero, ¿no? Entonces, pero ahora ya contamos por esconder los otros pequeños teléfonos. Razones para el uso de las tecnologías de la información. Incrementar el desarrollo humano, el desarrollo económico, político, social, y la competitividad de la capacidad productiva. Como habíamos dicho hace un momento, que es una ciudad digital, es una nueva forma de comunicación entre ciudadanos por medio de las tecnologías de información. Aparte, la transformación de la comunidad, es lo que yo les había dicho. El que quiere cambiar y decide cambiar, va a involucrarse en lo que es la nueva ciudad digital. Quien no quiere cambiar, estará en la ciudad tradicional. Comunica pequeños núcleos con grandes ciudades. Si ustedes, ustedes habrán visto a lo que, en los viajes que hacen, hay muchos pueblos, muchas comunidades que estaban muy alejadas y no tenían cómo comunicarse con las grandes ciudades. Ahora se ha involucrado estas ciudades para que sean parte de nosotros, ¿no? Hemos llegado a los lugares más alejados para darles el servicio, lo que es telefonía fija, internet, ayudar en internet de escuelas, etc. Mejora el desarrollo del nivel humano. Este es, quien quiera unirse, se desarrollará. Los objetivos. Demostrarizar el acceso a la información. Posibilitar la inclusión digital a los ciudadanos. Proveer la infraestructura para mejorar la calidad de los servicios públicos. Y aportar a la construcción de la sociedad de la información. Es lo que actualmente estamos haciendo. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro gobierno. El gobierno es el medio de transporte, el que nos ayuda como puente a podernos transformar como una ciudad digital. Como pueden ustedes ver aquí, las características de una ciudad digital, en lo que es la parte de la administración pública, reducir la burocracia, incrementando la transparencia administrativa y agilizando la atención ciudadana. Ahora ya no tenemos que hacer tantas colas para que alguien nos atienda. O llamar por teléfono y que nos dejen en línea, en línea, colgados y no nos dan una atención. Ahora nosotros podemos ingresar por medio de internet y poder solicitar una cita para que nos atiendan. En situaciones críticas, nos ayuda la ciudad digital. En situaciones críticas de catástrofe, podemos estar comunicados entre nosotros. Lo que son ambulancias, policías, hospitales. Estar cada uno intercomentado. Y atender de una forma más óptima y más eficaz. En los sistemas educativos, la conectividad entre instituciones educativas favorecerá la integración de los alumnos y hará posibles los programas de educación a distancia y acceso a la información global. En lo que son emergencias, es el mismo caso que les decía, en situaciones críticas también. En lo que corresponde salud, también se une. En salud, estamos comunicados en lo que son ambulancias hacia hospitales. Por medio de la ambulancia, el herido, lo registran todos los datos y van conectándose, interactuando hasta los hospitales para poder decir el cuadro clínico qué es lo que necesitan para que vayan adelantando con los implementos para poder operar si es necesario. Y en el caso de que haya que darle una pronta atención dentro de la ambulancia, pues el doctor que está dentro de la ambulancia se comunica igual con el hospital y le indican, lo van dirigiendo inalámbricamente, que es lo que tiene que hacer. Y lo que corresponde a seguridad, que es lo que actualmente tenemos también. También, no sé si ustedes conocen lo que es el botón de antipánico, que muchas de las casas ya los tienen, entonces lo que hacen es presionar y se comunica a los policías de la emergencia que se está teniendo. Entonces, esto es la evolución que se va dando dentro de una ciudad digital. Tipos de servicio Las redes telefónicas y el internet que posibilitan brindar estos servicios lo hacen a través de accesos de distintos tipos instalados a los usuarios, lo que corresponde a internet fijo, internet móvil, telefonía fija y telefonía móvil. Las vertientes de una ciudad digital Como ustedes podrán ver aquí, está la participación intersectorial y gobernación que corresponde a las multialianzas que hay, estrategias de acceso medios donde uno puede acceder a lo que es el internet, esto está en universidades, en colegios, en escuelas, en bibliotecas municipales, etc. Desarrollo económico y competitividad Esto se trata de, cuando ustedes acceden al internet, por medio del internet, pueden hacer negociaciones, pueden ver cómo está la bolsa de valores, invertir, comprar, etc. Asimismo pueden ustedes, como les dijo la compañera, ingresar para poder ver si hay una vacante de trabajo y tenemos desarrollo cívico y político, desarrollo social y desarrollo de la administración pública. Dentro de lo que les estaba comentando hace un minuto, ciudades digitales y gobierno electrónico, Las ciudades tradicionales son aquellas que aún no se abren al cambio, no hacen un salto hacia la nueva transformación de llegar a ser una ciudad digital. Entonces la ciudad tradicional utiliza el gobierno electrónico como puentes de desarrollo para poder dar un salto y transformarse en lo que es una ciudad digital. Esto es como un feedback, una información. La tradicional utiliza el gobierno, que es el que nos ayuda a nosotros ser como soporte del cambio. Nos transformamos en ciudades digitales, pero no nos quedamos ahí, sino que seguimos evolucionando. Por medio del uso de las tecnologías, seguimos creciendo y damos un nuevo círculo. Desarrollo de la ciudad digital. Como ustedes pueden ver aquí, la primera etapa es la etapa de la evaluación que se hace a la ciudad tradicional. Se hace un análisis, un diseño, se crea un modelo y luego se hace un plan maestro para poder empezar en la construcción de esta ciudad digital. En la segunda etapa está la construcción e integración de los servicios transaccionales, infraestructura de conectividad, aplicaciones tecnológicas especiales y consolidación de subcomités de redes sociales. Esto es a lo que yo les comentaba. En esta segunda etapa es que nosotros como ciudad nos estamos encontrando para llegar a crecer y ser una gran ciudad digital. Estamos transformándonos de a poco en ciertos cambios que hay dentro de la ciudad que veremos más adelante por medio de nuestro gobierno. Y la tercera etapa es ser una ciudad digital que ya integramos toda la construcción de estos sistemas que se están instalando en distintas partes de la ciudad. Unión en el cambio hacia la nueva era digital. Como ustedes ven aquí, este es Guayaquil y estamos nosotros, nosotros somos parte, CNP es parte de todas estas alianzas, estos lazos que unen a todas las conexiones, los sistemas de conexión que hay en cada una de las entidades y de las empresas que requieran de nuestros servicios para estar más comunicados. Lo que les decía, las universidades, escuelas, colegios, por medio del internet. Ahora puede haber una comunicación entre las mismas escuelas, entre los mismos colegios, por medio de las videoconferencias o las videollamadas. En los hospitales, clínicas y en lo que corresponde a las ambulancias o emergencias que ustedes ven aquí, también interconectados en alguna emergencia o en un catástrofe que existe. Tenemos lo que es la Corporación de Seguridad Ciudadana, que por medio del 9-11, nosotros le damos el servicio telefónico y el servicio del internet mismo, y ellos se mantienen comunicados e informan cualquier anomalía o cualquier problema que se presente. De igual forma, lo que son las cámaras, las videocámaras, para poder verificar que no esté pasando nada malo en el país o en la ciudad. Nosotros hemos llegado a ciertas poblaciones como lo que es Pinillopata, que estamos dando aquí lo que es servicio de telefonía inalámbrica, y al mismo tiempo también lo que es el servicio de módem inalámbrico, como lo pueden ver aquí. Educación a distancia. Quiero que quisiera estudiar a distancia, ¿no? El acceso a internet desde los vehículos es lo que va al caminado todo lo que corresponde a una ciudad digital. Las videoconferencias. Esto de aquí, las videoconferencias, es algo óptimo porque nos ayuda a aminorar lo que son los tiempos, los tiempos de ejecución de algún trabajo. Los espacios, el buen uso de las herramientas que corresponden a las videoconferencias. Podemos estar mayormente conectados con lo que son unas empresas, las multinacionales, que también están dentro de nuestro país. Están conectados con otros países y dan una pronta solución, se actualizan con el producto que estén lanzando al mercado, etc. Aparte de eso, también ayudan lo que corresponde a las capacitaciones. Esto puede ser muy bueno en lo que corresponde a las universidades o colegios que quieran capacitarse y no puedan viajar al extranjero. Pueden hacerlo por medio de una videoconferencia, capacitándose con gente al extranjero e involucrándose de esa forma. Zonas de acceso gratuito a internet, que es lo que les comentaba, lo que corresponde a poner internet en lo que son escuelas, colegios, universidades, bibliotecas. Todos estén comunicados y tengan un mayor acceso a conocer lo que es el sistema de internet y todos los beneficios que tener con Diego. Aulas virtuales como acceso a internet. Salud digital, que es lo que les comentaba, optimizar el sistema de salud de las ciudades sin importar en qué lugar se encuentren ubicados, podrá aplicarse métodos de medicina avanzada como interconsultas online y diagnóstico a distancia. Si ustedes se dan cuenta, era la salud tradicional donde el médico buscaba documentos, documentos, documentos para saber qué le pasaba o qué le había pasado en la anterior cita al paciente. Pero ahora esto ya no es más. Ahora ya todo está por medio del internet, que es donde se puede encontrar toda la información del paciente. Y ya dentro de la tarjeta, todos los datos están detallados. Entonces, ¿qué es lo que hace la enfermedad? Es guardar toda la base de datos del paciente y posterior a eso se hace un mayor análisis exhaustivo de lo que corresponde. Le entrego un ticket y ya lo direccionan a qué sala tiene que estar ubicada. Ustedes pueden verlo por medio del video. Aquí la doctora igual dijita qué exámenes hay que hacerle, a qué medicamentos puede proveérsele. Luego, cualquier médico que vaya a revisar al paciente, podrá ver la historia clínica, podrá ver a qué es el alérgico. Por medio de esta tablet la doctora está analizando qué exámenes se le realizaron y cuáles fueron los resultados. Ese es el nuevo sistema de lo que es la salud digital en la era de la ciudad digital. Como ustedes pueden ver, visualizar aquí en la ambulancia, tenemos lo que es el sistema de que en el paciente ingresa y aquí dentro de esta computadora que está aquí ya están conectados hacia los hospitales o ambulancias, perdón, o clínicas de otros sitios y les pueden diagnosticar o pueden hacer consultas de qué es lo que pueden, cómo pueden atender al paciente de forma inmediata. Seguridad digital. En las ciudades digitales pueden establecerse planes de seguridad integrales que contemplan tanto a las fuerzas de seguridad como los bomberos, hospitales y otros organismos públicos para afrontar situaciones de crisis y catástrofes naturales como inundaciones o terremotos. Esto es lo que actualmente les comentaba del acceso a Internet con sistemas inalámbricos, que es lo que nosotros como CNT ayudamos a la ciudad para que puedan implementarse estos sistemas. Servicio por telefonía móvil, centros de comunicación de Internet, dispositivos móviles, accesos en las vías, televigilancia con cámaras conectadas con Internet. Conectividad y beneficios. En lo que corresponde a la conectividad y beneficios, como bien es cierto, nuestros compañeros anteriores habían hablado de lo que son las redes inalámbricas, en una ciudad digital tenemos lo que es la conectividad de punto a punto, visibilidad directa. Si ustedes se dan cuenta aquí, empieza la conexión y podemos llegar nosotros a lo que son los hogares, directamente a los usuarios, residenciales, a las compañías o a otras empresas. Medianas o pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Si ustedes se van a dar cuenta, mediante satélite alimentamos lo que son las antenas y se lleva la recepción a hogares. Ahora vamos a ver un video que parga todo lo que hemos conversado en el día de hoy. En una sociedad globalizada donde el principal insumo es la información, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones abren un horizonte esperanzador para todos los sectores, entre ellos los menos favorecidos. El gobierno electrónico para la comunidad se convierte entonces en una imperativa necesidad para lograr el desarrollo social, urbano y rural, un clima de seguridad y desarrollo institucional basado en democracia. El gobierno electrónico no es solo un escenario de ahorro de dinero, sino una herramienta ideal para reformar y mejorar los procesos internos a través de una mayor colaboración y acceso a los recursos. Es aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en beneficio de sus ciudadanos, logrando mayor transparencia, mejor calidad de vida y creación de la riqueza en todos sus niveles. Sin embargo, los modos de inversión hasta ahora son muy difíciles de afrontar con muchas instituciones, sobre todo en el costo de interconexión de sedes gubernamentales. Hoy esta barrera está siendo superada gracias a las tecnologías inalámbricas que traen nuevas esperanzas para la difusión sustentable de las telecomunicaciones en el mundo entero. Estas tecnologías permiten fuertes reducciones en los costos de instalación de servicios de telecomunicaciones e internet, particularmente para interconectar al gobierno local y regional con organismos públicos de seguridad ciudadana, salud, educación, entre otros. Así como para ofrecer conectividad de último tramo en zonas rurales y fronterizas que no son atendidas actualmente por los operadores tradicionales y donde es obligación de las autoridades brindar servicios de telecomunicaciones esenciales, mejorando la calidad de vida de sus habitantes e integrándolos con el resto del mundo. Aunque no se pueda ver ni se pueda siquiera saber que existe, la comunicación inalámbrica representa una diferencia abismal en la posibilidad de distribuir información a bajo costo entre seres y difundir el acceso a internet entre todos los ciudadanos. Ofrece a los gobiernos regionales, provinciales y municipios el uso fácil y una rápida explotación de estas tecnologías para propósitos sociales. Con la visión de simplificar la experiencia inalámbrica, ofrecemos a las autoridades públicas soluciones de fácil entendimiento, bajo costo y rápida implementación como redes de acceso público de internet, permitiendo a la población acceso a internet desde sus hogares, oficinas, escuelas, bibliotecas y dependencias públicas, logrando un aumento de la productividad económica y una mejora de la calidad y accesibilidad de los servicios de banda ancha, con la finalidad de superar la denominada brecha digital, proporcionando un acceso universal a la red que termine con la exclusión social. Redes cableadas e inalámbricas para municipios y gobiernos. Con beneficios tangibles para la administración pública, logrando un mejor funcionamiento administrativo y eliminando los costos de líneas privadas para hacer realidad el e-government, ofreciendo mejores servicios gracias a la conexión telemática entre todas las dependencias públicas. Videovigilancia inalámbrica, brindando la oportunidad de ubicar problemas de seguridad en tiempo real, identificando riesgos potenciales que permitan implementar dispositivos y asignar recursos humanos y materiales apropiados para cada evento. Sistemas de gestión para la toma de decisiones, logrando un entorno de administración de información poderoso para tener un acceso confiable y seguro a los registros de información, proveyendo todas las herramientas que la administración pública necesita para tomar las mejores decisiones. Sistemas integrados que se constituyen en ejes fundamentales para el desarrollo social, económico y cultural de toda la población y que abre las puertas a la teleeducación con escuelas conectadas, educación digital, cursos a distancia, consulta de exámenes online y bibliotecas virtuales, fortaleciendo la descentralización de la enseñanza que garantice al futuro ciudadano una posibilidad real de trabajo, de crecimiento y de desarrollo y que contribuya a que la población alcance el progreso y el bienestar al que tiene derecho. A la telesalud, concepto de salud interconectados, historias clínicas unificadas, consulta virtual, solicitud de citas y seguimiento de pacientes online, a la seguridad pública y atención de desastres basados en redes de comunicaciones redundantes que se activan en caso de alerta y que implica policías y bomberos interconectados y sistemas que logran la coordinación perfecta de esfuerzos en caso de incendios y actos de vandalismo así como el monitoreo de eventos masivos y al control del tráfico inteligente con semáforos interactivos y sensores digitales que permiten el conteo de tránsito para su inmediato tratamiento y ajuste automático, logrando una reducción en los tiempos de espera, reducción de las emisiones de gases contaminantes y el consecuente ahorro de combustible y hora sombre en el desplazamiento automotor. Años de experiencia combinados con la mejor tecnología hacen que nuestras soluciones inalámbricas sean únicas en su tipo por su alto desempeño, con fiabilidad en condiciones ambientales extremas, facilidad de instalación y mantenimiento, logrando países más competitivos con mejores oportunidades y de cara al mundo. Bueno, en síntesis, la ciudad digital supone estar conectado siempre a cualquier lugar, permitiendo la modernización organizada de la ciudad, un avance hacia la sociedad de la información y un nuevo concepto de ciudadanía. Así que únanse en este cambio para que esta ciudad se amplíe y cambie a lo que es una ciudad digital, se transforme en una ciudad digital. Buenos días. Bueno, el cambio para que haya una transición a que aquí en nuestro país hayan ciudades digitales. Yo creo que por parte de la CNT también debe incentivar a las universidades así como están haciendo en este momento brindando charlas y también que dejen las puertas abiertas a todos los profesionales. Y que haya un lazo para, así como están haciendo ahorita de lo que es pasantías, abrir el mundo, abrir el mundo de las telecomunicaciones para nosotros ya que es muy importante. Y se necesitan profesionales como nosotros para aportar para ese cambio. Gracias. un aplauso que a favor formen parte de las ciudades digitales ya que esto permite al individuo optimizar tiempo, información. En cuanto a lo que se refería a la ingeniera, en cuanto a salud, sería muy importante de que Guayaquil sea parte ya de una ciudad digital o muchas ciudades a nivel de nuestro país. Yo creo que la empresa tiene como visión clara y definida por todos los productos de servicios creados para atender a nuestra comunidad. Gracias, ingeniera. Su charla realmente ha sido de muchísima proyección. Buenos días, estimados alumnos. Bueno, más que todo, yo les voy a dar un poquito de cuáles son los requisitos y cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos para los que son servicios de empleo y los servicios de smart. Entonces, para comenzar, tenemos el servicio de redes sociales que les sale en 14.99 más impuestos que incluye lo que significa todo lo que son servicios de sincronización con 10 cuentas de correo y una de CNT, acceso a aplicaciones flashberry, mensajería instantánea, acceso a redes sociales y sincronización de correos corporativos. Lo que también nos damos es 250 megas de descarga para que ustedes puedan bajar música, videos, etc. Pero, también tenemos un plan más económico que es el de 9.99 que puede ser o BlackBerry social o solamente BlackBerry mail que se tiene un costo de 9.99 más impuestos. Lo que significa si ustedes se dan BlackBerry social sería mensajer instantáneo como Windows Messenger, BlackBerry Messenger, Yahoo Messenger y las demás aplicaciones. y lo que significaría solamente 9.99 servicios de mail sería 100% correo electrónico. Adicionalmente, también ofrecemos equipos con esos planes que correrían a partir de 41 dólares como el 93.00 que es el curso y distintos equipos también que se los podemos financiar hasta 18 meses. Puede ser 3, 6, 12 o los 18. Mediante una cuenta bancaria con su copia de cédula y certificado de votación. ¿Alguna pregunta acerca de lo que significan los equipos BlackBerry? No. Bien. Ahora los equipos Smartphones. Los equipos Smartphones son los que tienen la misma tecnología pero no incluyen lo que son equipos BlackBerry como los Samsung, los HTC y todo ese tipo que significaría Smartphones. Este tenemos un costo de 19.99 que le incluye 1024 megas de navegación también con los mismos requisitos. que sería copia de cédula, certificado de votación y la cuenta bancaria para hacerle los débitos mensualmente. También tenemos equipos también feridos que no es necesariamente que tengan que tener un servicio de navegación o un servicio de redes sociales sino pueden inscribir un tipo de plan de gozo. El mínimo es de 90 minutos que le incluye por un valor de 9.99. de 9.99. ¡Suscríbete al canal! Gracias.